Hola buenas, ya estoy aquí otra vez, Mari, otra vez estoy aquí, soy vuestra pesadilla. Sí, ¿por qué estoy aquí otra vez? Os cuento, porque he salido de trabajar y de repente miro el móvil, miro YouTube y ¿qué me encuentro? Que Almudena del canal Alma Blanca Forever, os dejo el link abajo para que echéis un vistazo si queréis, me imagino que la conoceréis todos, pero por si acá. Ahí os dejo, ha dicho, bueno, ha dicho no, ha enseñado su caja de primor. Y entonces es para contaros los productos que lleva. Mari, así os enteráis de todo, todo, todo. Empezamos. Ya os dije que iba a llegar un, oiga, esta como ilumina, como que iba a llegar un delineador de ojos líquido, de estos que tiene forma, bueno, ya veis la foto, que tiene forma de lápiz, y va a llegar ese delineador de ojos de la marca Mina, es negro, y nos dice que es un delineador de ojos de larga duración. No nos dice, no dice nada de que sea resistente al agua, pero nos está buscando información y es, sí, que es de larga duración. Y que tiene acabado mate. Y tiene un precio de 14,59 euros. De todas formas, en la tarjetita que viene en la caja, vienen los precios, ¿vale? Así que para que sepáis. Siguiente producto que va a venir, que este ya lo sabíais, entonces este no hay ningún misterio, pero ahora hay misterio. Vamos a ver. Siguiente producto que va a venir, son unas toallitas íntimas. Viene un paquetito de toallitas íntimas de con 10 unidades, y estas son unas toallitas que nos dicen que limpian suavemente, y que están enriquecidas con extracto de flor de almendro, que es una fórmula que se adapta al pH de la piel. Así que guay, importante porque son toallitas íntimas, entonces es muy importante el pH este. Y estas tienen un precio de 1,99 euros, yo creo, a ver que lo busco, que lo busco, que lo busco. Las toallitas tienen un precio de 1,99, puede ser. Bueno, de todas formas, a ver, sí, 1,99. Siguiente producto que va a venir, bueno, que viene, no sé si la habéis pedido toda, si no, no sé ni siquiera si la podéis comprar todavía. Creo que sí, creo que este mes no se ha vendido. Entonces, bueno, para quien la quiera comprar ya sabe lo que viene. El siguiente producto que viene es una base de maquillaje, una base de maquillaje de la marca Belt and Build. Y es una base de maquillaje en tamaño original, viene con espatulitos al abrir el envase, es de estas que viene con espátula. Y nos dice que es una base de maquillaje, la Fotofocus Denny Lumineux, en el tono Soft Beige. Y de esta base de maquillaje os puedo contar que tiene un precio de, bueno, este es el precio que he encontrado yo, eh, de 7,99 euros. Y nos dice que es una base de maquillaje que te deja la tez perfecta durante todo el día. Y que es una base que es ligera, de textura ligera y con cobertura media. Almudena, cuando ha abierto el envase de esta base de maquillaje, lo único que ha dicho, bueno, lo único no, lo que ha dicho que le ha salido del alma es huele a Titan Lux, o sea, que huele a pintura. Y además ha comentado que alguna otra base de maquillaje de esta marca, que también huele así como un poco rara. Así que, para que sepáis, y nada, es un tono medio alto, eh, la, o sea, el tono que viene, el beige este, así que no se complica una base de maquillaje en una caja de sorpresa, me parece complicado porque acertar es muy difícil, yo creo, sí. Siguiente producto que va a contar, bueno, que contiene esta caja, es un serum para el cabello, de la marca Schwarzkopf, de la línea Gliss. Y es el 7 sec, o sea, 7 segundos. Tiene un precio de 5 euros con 99, y de este, estoy buscando info, y os cuento, es un cuidado regenerador para el cabello, para cabellos dañados o muy secos, o sea, realmente no es un serum, es de esto que te das después de darte la máscara, te lo dejas aplicado durante 7 segundos, por eso se llama 7 sec, te hay que dejárselo aplicado de 7 segundos, hay que dárselo de medios a puntas, y nos dice que es un tratamiento que sirve para, un tratamiento regenerador express para cabellos dañados o cabellos muy secos, que nos dice que nutre intensamente y que regenera el cabello. Te deja el cabello flexible y brillante, no lo apelmaza y mejora la peinabilidad. Y ahora dice una cosa que yo, si esto es cierto, a todas las que os llegue la caja, me lo contáis. Porque dice que evita la rotura del cabello en un 90%, hasta en un 90%, que evita la rotura del cabello al peinarlo. Pero, yo no sé, no sé, no sé, es lo que dicen. Siguiente producto que va a contener esta caja, que contiene esta caja, es de una marca que yo, de la marca Oblepicha Sibérica, que yo juraría que esto es Natura Sibérica, que le han cambiado el nombre, yo juraría, porque el escudo que viene en el packaging se parece mucho al de Natura Sibérica, pero no lo sé, este es un, va a venir un serum, o sería un serum de vitamina C, con vitamina C, que tiene un precio de 5 euros con 95 y son 30 mililitros. La marca ahora se llama, bueno, si es la misma, se llama Oblepicha Sibérica Profesional. Pero a mí, o sea, no, Oblepicha, se llama la marca Oblepicha Bérrica, y es el C profesional, serum vitamina C. A mí me recuerda mucho a Natura Sibérica, y de este os puedo contar lo siguiente. Nos dice que es un enana que te deja el rostro fresco y radiante, que contiene el extracto de espino amarillo. Contiene vitamina A, vitamina E y vitamina C. Hidrata y calma la piel, nos cuenta, además contiene ácido hialurónico que la hidrata. Y escualano, que crea con el ácido hialurónico, crea una capa protectora de la piel. Yo creo, Natura Sibérica. Y siguiente producto, que creo que ya es el por último, pero no menos importante. Na, 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 no me vaya a olvidar de algo. Na, 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 no. Y el por último, pero no menos importante de esta cajita, ¿cuál es? Uno que vino el mes pasado. Bueno, el mes pasado vino también un delineador, y este mes otra vez un delineador. No sé yo, estos se repiten un poco, yo creo. Y ahora viene un delineador de ojos, oye, un delineador, una pasta de dientes que es de la marca Biomed. Y es la Biomed Charcoal, es el tamaño original. Tiene un precio de 2,75 euros. Y es una pasta de dientes de estas pastas de dientes negras, con carbón activo. Y nos dice que es una pasta de dientes que es blanqueadora y que no contiene flúor. Además nos cuenta que tiene un 98% de ingredientes naturales y que contiene tres tipos de carbón activo. Contiene de bambú y de algún otro tipo de carbón. Y nos dice que es una pasta de dientes que elimina la placa y ayuda a blanquearlos los dientes. Así que estos son los productos. Yo en cuanto me entere del spoiler de la caja de marzo, os aviso, ¿vale? Como hice cuando me enteré de la de febrero, os lo pondré recordar, suscribirse, compartir. Que compartir es vivir, Mari. Os lo pondré en la pestaña de comunidad. Así que ya sabéis, suscribiros, compartir. Atentos, Instagram, pestaña de comunidad. Porque ahí os lo cuento todo, todo, todo. Que mirad, he venido de trabajar y aquí estoy, otra vez al pie del cañón. Os voy a enseñar una cosa que me ha regalado a Iséa, mi hija. Mirad qué bonito. Mirad qué bonita. Mirad qué planta con la maceta, qué chula, ¿verdad? Mirad qué cucada. La mi niña. Así voy a acabar yo, saliéndose me las ideas de la cabeza, como esta planta. Me encanta. La más bonita se la compró ya para su casa y le dije qué bonita. Y ha cogido y me ha regalado a mi una igual. Así que muy guay. Muy contenta con mi planta nueva. Así que nada, espero que os guste la caja. Ah, bueno, la caja tiene un precio de... Esperad que no os lo he dicho. La caja tiene un precio de 10 euros con 99. Esa la podéis conseguir metiéndose en la página de Primor. Tenéis una pestañita en lo que es la página de inicio de Primor. Hay como un circulito y pone Beauty Box. Le dais ahí. Y si sigue disponible la podéis comprar directamente. Y si no, vais a la lista de espera de la de Marzo. ¿Vale? La caja tiene un precio de 10 euros con 99. Y el valor de los productos de este mes es de 38 euros con 93. Así que nada. Espero que os haya gustado. A quien la hayáis comprado y a quien no, pues oye, ahí tenéis los productos y podéis decidir si la compréis o no. Si está disponible. Que yo ya eso no lo sé. Así que nada. Estaros muy bien. Que paséis muy buena noche, muy buen día, muy buena tarde, muy bueno lo que es. La hora que estéis viéndolo, ¿vale? Un besazo muy gordo. Y muchas gracias Almudena. ¡Di, tiri, tiri! ¡Aguri!